En el cuello mirao, 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 por esto hay mirando para otro lado. Cuando llega su marido, cansado de trabajar, encuentre la ruta al lago, las habichuelas que más que queman. Colombiana de mi vida, me quemaré de sol en sus areñas, colombiana de mi vida, colombiana de mi vida, colombiana de mi vida, digo mira linda colombiana. Al oír cualquier canción, tu pensamiento en mí será peor. Cuando vayas a dormir, en un suspiro lleno dorada, lo mismo te pasará por la mañana al despertar. Música Cuando subieron la espalda, yo bajo el bosón del hueón. Música Música Leon el bacanao, el tosillo Música 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 esta coquina para ti. ¡Ay, alborincen! ¡Qué bonito es el amor! Y las campiñas armonizan su color. Mi tierra tiene el semblante que en esta canción te explico. ¡Vuelve allá! ¡Ay, viene el pelo con el pelo! Con los ojos todos abiertos más. ¡Ay, viene el pelo con el pelo! Con los ojos todos abiertos más. ¡Más allá de Manatín! ¿Dónde están los capitales? Son tan grandes los locales que asombran al beberío. Un jibado amigo mío llamado San Pincoriano se levantó bien temprano para arreglar su bohío. ¡Ay, viene el pelo con el pelo! Con los ojos todos abiertos más. ¡Ay, viene el pelo con el pelo! Con los ojos todos abiertos más. ¡Ay, viene el pelo con el pelo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Qué rico! Yo vivo sin maldad y con la realidad ¿Qué cosas tiene la vida? Unos vienen y otros van cámaras Yo vivo sin maldad y con la realidad Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te adoro Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te adoro ¡Ay sí! ¡Así mamá! ¡Apriétame! ¡Muérdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ariéntame el pelo! ¡Júntame! ¡Ay! ¡Apriétame así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ariéntame légal! ¡Qué piano, ariéntame y ¡Así mamá! ¡Ariéntame así! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! 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 ¡Señor, señor!